Me has hecho la libreta de este hombre Me has hecho tu libreta ahí Ya la perdí Hasta aquí Dice He decidido depositar 15.000 euros en el banco de Estepona El banco Estepona no que se lo gastan en macetas Durante 3 años Calcula el rédito que me han ofrecido si he obtenido 1.800 euros de beneficio en un interés compuesto Fórmula Capital final igual a capital inicial por 1 más el porcentaje partido 100 Elevado al número de años ¿Vale? Ahora no me piden eso Me piden O sea, me dan el dinero que he ganado Yo lo voy a hacer con esta fórmula Yo os digo, vamos a ver Si tenía 15.000 euros Y me han dado 1.800 Al principio tenía 15.000 Y termino con 15.800 16.800 Por 1 más el porcentaje partido 100 Voy a poner porcentaje porque no tengo que ganar de dividirlo entre 100 Luego lo multiplicaré En 3 años ¿Vale? Paso esto dividiendo 1,2 Para sacar esto tengo que hacer la raíz cúbica en los dos miembros Raíz cúbica de 1,12 1,03 1,03 1,04 1,00 Igual a 1 más el porcentaje Así que el porcentaje es 0,03 0,03 O Ahora en forma de porcentaje un 3,65% Aprox ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? frío más ya está